Ay chatita me voy muy lejos, no quiero ver tus ojos llorosos No pongas triste tu hermosa cara, ni te la ocultes con tu reboso Ya me voy con dolor de mi alma, espero en Dios muy pronto regreso Quiero pedirte antes de que te vayas, de que me vengas a dar un beso Un beso nada más, un beso, un beso dame corazón Un beso nada más, un beso, pero que sea con mucho amor Ay chatita te vas quedando, yo voy con rumbo pa' la frontera Voy suspirando profundamente, pídele a Dios que muy pronto vuelva Un beso nada más, un beso, un beso dame corazón Un beso nada más, un beso, pero que sea con mucho amor Un beso nada más, un beso, un beso dame corazón Un beso nada más, un beso, pero que sea con mucho amor Un beso nada más, un beso, pero que sea con mucho amor